Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el informe diario para el día lunes 18 de julio de 2022. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0083, una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas, pero con indicios de recuperación para la moneda única con objetivos en 1.0120, los máximos del día 13 de julio, luego 1.0120 1.055 y 1.0190, a la baja 1.0040, 1.01 y 0.9950, los mínimos de más de 20 años o casi 20 años que tocó el día 14 de julio, con indicadores que mantienen señales ligeramente alcistas, momento que se mantiene por encima de su línea media, pierde velocidad en la primera vela de hoy, no hay cambio de tendencia, con esta línea que le da forma a este movimiento y con una demanda del 55% prácticamente, esto cástico ya agotado, en su instancia superior. El quiebre definitivo de esta línea de tendencia o esta línea de velocidad, en este caso bajista, le podría dar un torno o un sesgo alcista al euro, parece haber quebrado, pero esto fue ya en las últimas horas de viernes y el mercado pierde fuerza en ese horario. En cuanto a la libra esterlina, cotiza 1.1863 ante el dólar en este momento, es una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas con esta línea de tendencia que le da forma a este movimiento y que tiene su próximo punto de apoyo muy cercano en 1.1870 por encima del cual se ubica 1.1890, 1.1925 y 1.1970 los máximos del día 13 de julio. A la baja 1.1885, 1.1805 y los mínimos de 28 meses que tocó el día 14 de este mes en 1.1760. Los indicadores sin embargo comienzan a apuntar a la baja, también en todos los casos se mantienen por debajo de sus líneas medias, momento que no logró quebrar su línea de 100. En tanto, aparece una demanda ahora del 48% lejos de darse en el alcista y todo indica que puede haber una nueva caída de la moneda británica durante las próximas horas. El dólar yen, por su parte, cotiza a 138.52 y una tendencia alcista de gráfico de 4 horas sostenida en varias líneas de tendencia, la primera de las cuales aparece lejos del nivel actual, la segunda un poco más cerca, con un punto de apoyo cercano en las zonas de 137.95, nivel antecedido por 138.30 y seguido por 137.80. En dirección alcista, 138.85, 139.10 y 139.35 los máximos del día 14 de julio. Los indicadores apuntan ligeramente a la baja, pero sin dar señales importantes en esa dirección. En cuanto al dólar canadiense, cotiza a 139.00 ante el dólar, una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.30.60, 1.30.85 los máximos del día 5 de julio y 1.31.10. A la baja, 1.29.95, punto de apoyo de esta línea de tendencia alcista que le da forma a este movimiento, luego 1.29.70 y 1.29.40 los mínimos el día 13 de julio. Los indicadores también apuntan a la baja, pero sin confirmar señales importantes en esa dirección y solamente el quiebre de 1.29.95, 1.30 podría generar una caída más importante del par durante las próximas horas. El dólar australiano, en tanto, cotiza a 0.67.89 ante el dólar y una tendencia que se mantiene bajista. El gráfico de 4 horas con esta línea de tendencia que está a punto de ser vulnerada. Lo está haciendo, pero la velocidad que podría haber tomado con este quiebre finalmente no tuvo lugar y el precio se ubica ahora apenas por debajo de su media móvil exponencial de 60 periodos, sobre la cual se ubica 0.68.20, 0.68.45 y 0.68.70 los máximos del día 8 de julio. A la baja, 0.67.60, 0.67.35 y 0.67.10 lejos quedan los mínimos de la semana pasada, en 0.66.80 que tocó el día 14, con indicadores que apuntan en todos los casos al alza, pero sin dar señales importantes en esa dirección, no ayudan casi ningún par este lunes los indicadores y, por supuesto, el precio debe acelerar para continuar en la senda muy frágil al cista actual. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, buen inicio de semana. Nos vemos mañana martes. Gracias. Gracias.